El amor es un caballo Y el que lo muenta es tu nante El caballo tiene riendas Al amor no hay freno que lo aguante Soy formo, Señor, Señor El amor es sangre de gato moro Aunque me echen los perros Y en el monte soy el toro Yo soy como la esperanza De la nada me mantengo Cuando más pobre me encuentro Cuando más orgullo tengo Cuando más orgullo tengo Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palagritas de amor al oído Sin embargo la creo entender La comprendo y está resentida Me imagino que ya se enteró De que no fui una más en duda Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste conmigo escondida Tú se lo sabías Eres guapo y tendrás que cuidarte Nunca tuvo un hombre como tú En el tiempo que anduvo vagante, ella será la que cuide tu vida, pero yo voy a ser su ayudante. El que avisa nos traiciona mi vida. Que dice los tontos de aquella mujer, hay amores que la desconciertan, el hombre cuando la engaña a una, no hace tonta detrás de la puerta. Y si no le demuestra confianza, tú tendrás que vivir muy alerta. Yo se lo entiendo muy bien, eres guapo y tendrás que cuidarte, nunca tuvo un hombre como tú. En el tiempo que anduvo vagante, ella será la que cuide tu vida, pero yo... Pero yo voy a ser su ayudante. Yo soy nacido en el tiempo. En el campo, reconocido en la zona. En las buenas y en las malas, siempre la misma persona. Grito, grito, ya es una fiesta fuerte de esperanza. Se vienen las chacareras. Todas las manitas, todas, todas. Los bailarines a la pista. Vimos con las chacareras. Más parejitas, más parejitas. Todas las manos, todas, todas. Grito, grito. Yo tuve un potrillo, lindo doradillo. Bajo un algarrobo, se escucha un relincho. Pa' todos los burreros. Uh-pa-pa-pa. 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 Tenía buena rienda, te avanzó mi tata. Al verte tan lindo, te llamó pirata. Uh-pa-pa-pa-pa. Te hiciste caballo, corriendo parejo. Te montaba el diablo, te ha sacrado ligero. Y en todo mi chaco, carrera ganó. Caballo pirata, viejo corredor. Pa' los bailarines que se están poniendo ligero. Viene, viene. Hop, hop, hop. Qué bonita fiesta. Adentro mi potro, quieto en la gatera. Se acabó el bullicio, terminó la espera. Uh-pa-pa-pa-pa. Revientan los gritos, se ve polvarela. Viene mi caballo ganando a la oreja. Uh-pa-pa. Todas las manos, manito, manito. Todas las manos, armamos la fiesta en Chaco. No me quedan dudas, que hayan los trescientos. Levantando riendas va mi parejero. Y en todo mi pago, carrera ganó. Caballo pirata, viejo corredor. Sigue las manito, todas las manos. Armamos la fiesta en Chaco. Hop, sube, 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 sube. A ver esos gritos. A ver esos gritos. A ver esos gritos. Hoy suenan las notas de un dulce violín. Entre la Pachamama dan ganas de vivir. Uh-pa-pa. Es una fiesta y se vive. Uh-pa-pa. Soltemos los aris, los que son pa' voltear. Formemos una rueda en medio del corral. Uh-pa-pa. Todas las manos, todas. La tengo bien segura, es pinta del patrón. Vela y gritó el cuestero, que a la reina volvió. Vibra la Pachamama, fiesta y tradición. El hincha, mi parejero, hasta aún lo tengo yo. Manito, todas las manos al fondo, a ver. Que se arme la fiesta, palmas, palmas. Sube, 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 sube. Y ahora se vienen los gritos. Escucha que lindo es, cuando escucho bailar. Oréjanos de marca y también de señal. Uh-pa-pa-pa. Se acaba la jornada, el día ya se va. Que vengan los dueños y bailes latinas hay que enterrar. Y que siga la fiesta, más vino quiero yo. Y que salga una voz al baile, que aquí estoy yo. Vibra la Pachamama, fiesta y tradición. El hincha, mi parejero, hasta aún lo tengo yo. Sigue en las manos, a ver. Dévame. Llego. Aguante ese sonido, salto. Aguante, mi mano. Pechura, pechura, pechura. No se me quede, no se me quede Llévala, llévala, llévala Vamos a bailar a frito lindo esta noche Ya ves como dice Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quiera que esté yo contigo Hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos de mí Si una vez no es la cura que amé Ya debía tratar de despedir No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando No volveré No pararé Hasta ver que mi gato ha colmado Con un arroyo de olvido En el corazón Donde yo a tus recuerdos ahogaré Sube, 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 sube Y no volveré Sube, corazón Así que no volveré Si, si, si No se caerá No se caerá No se caerá Como nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocan Gota de agua que se resejó Con rancheras que nunca acabamos En el frente la ausencia, mi amor Mi molesto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha colgado Un arroyo yo vivo a negar Donde yo tus recuerdos hablaré ¡Lévalo en Zambucay! ¡Lévalo en Zambucay! ¡Lévalo en Zambucay! ¡Lévalo en Zambucay! Cerqué a un cenicero, y los dos bebimos casi al viejo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto, y me dijo llorando no puedo. Ya no puedo aguantarlo, decidí abandonarlo, ahora mismo me muestro de miedo. No conoces al hombre de dolor, no conoces al hombre de dolor. No conoces al hombre de dolor, no conoces al hombre de dolor. No lo vi en el espejo, era un hombre ya viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi dos metros, de momento yo me vi más que marcho. No conoces al hombre de dolor, no conoces al hombre de dolor. No conoces al hombre de dolor, no conoces al hombre de dolor. No conoces al hombre de dolor, no conoces al hombre de dolor. No conoces al hombre de dolor. Se marchó y su palabra en el aire pesaba Y entonces le pagué a la madre Ella vino conmigo hasta mi apartamento Y empezamos entonces un beso Y después de abrazarnos no pudimos amarnos En el aire sonaba de fe Palabras que el hombre nos dejó con muñeco Y me dijo llorando no puedo Vive tu vida, rompe la mía Ya no voy a llorar por todo el dolor Alza tu vuelo, yo me quedo en el celo Ya no voy a matarte, no puedo Conoce el salón desde luego Conoce el salón de mi pueblo Conoce el salón desde luego Conoce el salón de mi pueblo